Y ahora vamos a conocer los resultados del encuentro que se realizó ayer martes en San José, Costa Rica, entre una delegación de la coalición nacional y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Cindy Regidor nos presenta un reporte especial. Durante su visita de seis horas a Costa Rica este martes, Michael Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, recibió durante una hora a una delegación de 11 nicaragüenses vinculados a la coalición nacional, el movimiento campesino, exiliados y defensores de derechos humanos. Pompeo se reunió con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, con quien discutió sobre las relaciones bilaterales, el combate al narcotráfico y las crisis de Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro y la de Nicaragua bajo el de Daniel Ortega, así como los flujos migratorios de refugiados que impactan a Costa Rica. Quedan solo algunos regímenes autoritarios en la región. Nicaragua es uno de ellos. Hoy instamos al régimen de Ortega en Nicaragua para que detenga su represión, que restaure las libertades cívicas bases y que apoye las elecciones libres y justas. Estamos actuando con nuestros aliados para poner presión en el régimen, aquellos que violan derechos humanos básicos. Y tanto en el caso de Nicaragua como en el caso de Venezuela hemos mostrado nuestro compromiso para auspiciar soluciones democráticas en esos países en los cuales ya no se goza de un régimen democrático, sino más bien son regímenes opresores. Pompeo también se refirió a las sanciones como medida de presión contra el régimen de Ortega. La pregunta sobre sanciones en Nicaragua siempre están siendo evaluadas. Nosotros no imponemos sanciones por imponer sanciones. Lo hacemos cuando creemos que se crea un sistema de incentivo adecuado. Los regímenes que usan los recursos de actividades ilícitas se les niega los recursos y dándole al pueblo la capacidad de tener las elecciones y la democracia que el pueblo de Nicaragua quiere. Luego de la conferencia de prensa, Pompeo se reunió en la Embajada de Estados Unidos en San José con representantes de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional que promueven la coalición nacional. En la reunión también estuvieron presentes la embajadora estadounidense en Costa Rica, Sharon Day, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak. Hicimos mucho énfasis en la importancia del proyecto que estamos organizando. Se vieron muy satisfechos con ver la amplia diversidad de nicaragüenses que estábamos en la reunión. Los nicaragüenses expusieron la agenda de la coalición nacional que demanda la liberación de los presos políticos, la restitución de los derechos ciudadanos y garantías constitucionales y las reformas para un proceso electoral limpio como salida a la crisis. Pero yo creo que lo más importante para nosotros en este momento es poderle manifestar al secretario la zozobra que vivimos en Nicaragua. Sobre todo que no podemos aceptar unas reformas electorales de manera unilateral que pudiera ser Ortega en este momento porque lo haría acondicionado a su manera como lo ha venido haciendo siempre para hacer fraudes electorales. Todos tenemos claro que la prioridad en este momento de los nicaragüenses que no estamos de acuerdo con las atrocidades que está haciendo el régimen es lograr esa gran unidad, esa gran coalición entre todos los sectores. Hablaron de la situación de los miles de exiliados nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica producto de la represión estatal y expresaron la necesidad del apoyo de Estados Unidos para asistir a esta población. En todo momento nosotros enfatizamos la necesidad también que hay de los exiliados en Estados Unidos para que exista al menos mecanismos cuanto antes en caso de los solicitantes de asilo. Y los que están siendo también deportados al país. Expresamos que el gobierno de los Estados Unidos le instamos a que apoye al gobierno de Costa Rica en esa situación tan extrema que están viviendo los exiliados en Costa Rica y también se apeló a que en el tema de las deportaciones se considere con más cuidado de que en el caso de Nicaragua los nicaragüenses queremos vivir en Nicaragua, queremos trabajar en Nicaragua. Los nicaragüenses que se han visto forzados al exilio lo han hecho porque no tienen alternativa dentro del propio país y en ese sentido se instó a que se considere la alternativa que en el caso extremo de que se requieran las deportaciones no se les deporte a Nicaragua sino que se les deporte en todo caso a Costa Rica. El líder campesino Medardo Mairena denunció la violencia represiva contra la población en las zonas rurales del país, las ejecuciones extrajudiciales y el asedio que viven los excarcelados políticos. Muchos hermanos campesinos que los han asesinado pero también les han cortado pieza por pieza de su cuerpo. Han habido algunos campesinos que los han obligado a cobrar su propia sopultura para después dejarlos enterrados en ese lugar. Pude tener la oportunidad para planteárselo. La excarcelada política, directora de 100% Noticias y exiliada en Costa Rica, Lucía Pineda, planteó las demandas de la prensa independiente. El periodismo independiente de Nicaragua está comprometido con informarle a los nicaragüenses pero que obviamente se necesitan las condiciones para informar y esto se logra con más presiones también al régimen de Daniel Ortega porque en el caso obvio tienen cerrados dos medios importantes de comunicación tomados, confiscados, robados. Es necesario la libertad de prensa para ir a elecciones en Nicaragua. No puedes ir a elecciones, creo, es mi pensar de que con medios cerrados, como 100% Noticias, como la confiscación de confidencial de Carlos Fernando Chamorro. La delegación de la coalición nacional demandó al gobierno de Estados Unidos ejercer mayores acciones de presión contra el régimen para respaldar la lucha cívica de los nicaragüenses. Sanciones a más funcionarios y especialmente a, en primer lugar, a institucionalmente a la policía, en segundo lugar a miembros del ejército y en tercer lugar hemos planteado que urge que se cierre el flujo de fondos hacia Nicaragua porque solo de esa manera va a cesar la represión, solo de esa manera el régimen se verá obligado a avanzar en las reformas que son urgentes y en cambiar la situación que en este momento tenemos. El secretario de Estado estadounidense, por su lado, se dedicó únicamente a escuchar los planteamientos, aseguraron los participantes de la reunión. La coalición y la unidad se hacen la acción y lo que mostramos hoy fue de que a pesar de las distintas miradas de la sociedad nicaragüense que se pueden tener en relación a las preocupaciones particulares, todos tenemos plena coincidencia que para lograr verdad, memoria, justicia, reconciliación del pueblo de Nicaragua, generación de empleo y de oportunidades, se requiere del concurso de la totalidad de todas las voces. Con el hecho de habernos dedicado este tiempo muestra la importancia que para la administración norteamericana significa la situación en Nicaragua y particularmente los esfuerzos de la coalición nacional. Ese es el resultado de este diálogo en el que el secretario de Estado norteamericano llegó a escuchar a una delegación de 11 destacados nicaragüenses, un encuentro que revela el reconocimiento internacional que existe en torno a la coalición nacional como el interlocutor de la oposición nicaragüense que se propone desalojar del poder a la dictadura Ortega Murillo a través de elecciones libres y transparentes. Pero al mismo tiempo, este encuentro pone en evidencia que la presión internacional solamente será efectiva si en el país se produce más presión cívica de parte de todos los sectores, de los estudiantes universitarios, campesinos, sindicalistas, sectores medios, empresarios y también los empleados públicos, en demanda de la liberación de los presos políticos, la suspensión del estado de sitio policial y reformas electorales. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.